Mi nombre es Roger Carvajal, el de NECO de la oficina de tesón al ciudadano de Corpuelet. En mi trabajo atiendo usuario, envío saldo, factura digital y me hago sentir útil. Carvajal, padre soltero de 34 años de edad. Su principal fuente de motivación se traduce en sus hijos. Esta es mi rutina diaria. Un hombre luchador innato, ejemplo para las nuevas generaciones. Que no camine, no me impide hacer nada. Hago todas mis cosas normales, todas. Mi rutina es normal como cualquier persona. Carvajal no se detiene ante las adversidades para cumplir con sus labores dentro de la Corporación Eléctrica Nacional.